¿Por qué creen que Bogotá se construyó acá? ¿Por el agua? ¿Una de las razones? Claro, tenía muchísimos recursos hídricos. Otro factor muy importante, se podía construir. Es un territorio estable, en cierta manera, tenía agua, suelos fértiles. Era un buen vivir. Se hizo Bogotá. Cuando empezó a urbanizarse, por decirlo así, es este primer sector. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que el canal, el río San Francisco, se convirtió en la ciudad. Entonces, ya el río San Francisco dejaba de ser un recurso y tenían que buscar otros. Y se empezaron a extender hacia el norte del río San Francisco. Hacia este lado, hacia el río Arzobispo. Bueno, el río Arzobispo empezó a pasar lo mismo. Entonces, así fue el crecimiento de la ciudad. A medida que se iban contaminando, las fuentes hídricas principales se iban expandiendo hacia los costados. Entonces, luego hacia el río Pucha. Luego hacia Quebrada la Vieja. Y así fue creciendo nuestra ciudad. ¿Cierto? Ya después, obviamente, empezaron los procesos de migración a gran escala. Y pues fue creciendo hacia la periferia de nuestra ciudad. Eso es un poco la lógica. Eso significa que todo el sector del río Arzobispo es uno de los más antiguos que tiene la ciudad. O sea, sufrió muchísimas presiones por esa razón. Para construir, ¿qué se necesita? Madera, ¿cierto? Se necesita agua. Se necesitan materiales, arcillas, arenas, como por el estilo. Eso que implicaba extraer muchísimo material de las montañas. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver fotos de Bogotá a principios del siglo pasado. Si tú no ves hacia el fondo los cerros, los cerros no se ven verdes. Se ven amarillos. No había nada. Los cerros no tenían... Tengo entendido que los cerros no tenían ninguna naturaleza. A principios de siglo. Y originalmente sí. Era bosque altoandino. Y hoy chicas vamos a ver algunas muestricas pequeñitas. Resulta que el bosque altoandino, como dice una amiga Cata, era un bosque como nosotros. Achaparradito, rojito, rojito, frondoso. Ese era el típico bosque altoandino, un bosque pequeño. Un bosque de matorrales, de muchísimos arbustos. Eso era lo que había en los cerros. Y eso fue lo que se extrajo, la principal madera. Había que calentarse, había que cocinar. Todo desherbía como Lenin y se empezó a presionar. Fue tanto lo que se extrajo materiales que a principios del siglo pasado los cerros, o antes, finalizando el siglo antepasado, los cerros estaban pelados, estaban deforestados. ¿Qué significó eso? No había materiales. Eso empezó a secar los nacimientos del agua. Le indicamos a ver un poquito por qué son importantes los árboles para el nacimiento del agua. Desestabilizó los suelos. Obviamente que tocaba hacer, reforestar. De eso se dio cuenta la municipalidad de Ilustrillo. Y por eso se empezó un proceso a principios del siglo pasado, cerca de los 1915 más o menos, en donde, ya para ese entonces existía la empresa de acueductos, la municipalidad dijo, no, esos terrenos donde estén los nacimientos de agua tienen que ser del Estado, tienen que ser públicos. Y empezaron a expropiar y a comprar terrenos. Para hacer un proceso de reforestación y cuidarlos más severos. Desafortunadamente, ustedes saben que todo un poco es a partir del ensayo, error, y con los poquitos recursos que se cuentan, el proceso de reforestación hasta hoy en día tiene repercusiones supremamente serias, digamos que en la dinámica de nuestra ciudad y en la lógica ecológica de nuestra ciudad. Es lo que les quiero mostrar. Este parque fue uno de los primeros parques que se construyó a gran escala en nuestra ciudad, por Enrique Olaya Herrera, por eso se llama el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, y creo que fue muy criticado por eso. Porque era un parque demasiado grande, pues en esa época la ciudad era minúscula, entonces yo tenía necesidad alta. La ciudad empezó a expandirse y se vieron en la necesidad de ampliar el parque. Por eso es que el parque llegaba hacia la Cifón Balas, ya después, cuando la ciudad empezó a crecer, fue que decidieron extender el parque hasta cierta zona de los cerros orientales. Por eso es uno de los parques más importantes de nuestra ciudad. Entonces vámonos hacia el centro de la Cifón Balas. El río Arzobismo nace muchísimo más arriba, estamos en el nacimiento de lo que será entonces el río El Salitre. Se considera que digamos que ese es el punto principal donde nace la cuenca del Salitre. Este río obviamente era, como les decía, fue uno de los ríos más importantes, pero un río muy caudaloso, y por eso, bastante más arriba, hay unos tanques que ayudaban a colectar las aguas que venían del río Salitre y de otras quebradas aledañas para controlar las inundaciones, para regular el flujo del agua, etc. Una muestra que el caudal era muchísimo más amplio es esa estructura que ven aquí en el centro. Esto se llama un sumidero. La idea de los sumideros es ayudar a controlar las inundaciones. Este sumidero es como un tubo gigantesco que está conectado con tuberías más abajo, sin un hueco en el centro. Resulta que en esos tiempos, a principios del siglo pasado y hacia mediados, el río Antobispo podía llegar a hundir, pues digamos, a subir por encima de esa estructura. Y para eso, pensaba el sumidero, para que pudiera entrar por ahí el agua y no hubieran inundaciones más abajo. Era un río muy caudaloso, realmente caudaloso. Y es lo que ha pasado con la mayoría de los ríos en nuestra ciudad. Entre las construcciones, las deslizaciones para productos, el servicio de alcantarillado, la deforestación, ha hecho que las cuencas, como digamos que los cursos de agua, se secen y disminuyan a una escala increíble. Entonces, ya no se ve lo que es ahora el río Antobispo. Además, todos los manejos que se hacen de canalización, tanques para controlar el flujo de agua y evitar las inundaciones, pues hacen que los cursos también disminuyan muchísimo. En este punto, el río Antobispo, digamos que en su causa natural, llega hasta acá. A partir de ahí, ya empieza a ser canalizado o entubado en el resto de su trayectoria, incluso igual que en el río Salifre. ¿Qué es lo que pasa con eso? Obviamente tiene, digamos que, arquitectónicamente, pues con la lógica urbanística, tiene una función muy importante, que es evitar inundaciones, ayudar a controlar los flujos de agua, etc. A nivel ecológico, tiene problemas muy fuertes. Y es que se pierde la lógica que tienen los ríos y los ecosistemas. Básicamente, la idea de un río es que, bueno, obviamente, regar agua por todo el ecosistema para que puedan mantenerse ahí la flora, la fauna necesaria, permite mantener la humedad elevada. Hay un intercambio de nutrientes constante con la tierra, que es indispensable para el funcionamiento del ecosistema. ¿Qué pasa cuando yo canalizo? Se pierde el intercambio, ¿cierto? Se corta completamente. Entonces, me acuerdo, cuando nos vamos a ver más abajo el canal de la 30, que está completamente canalizado, solo cemento, eso funciona, es como un canal, un colector de agua. Pero digamos que la lógica y la función ecosistémica se pierden. La regulación de la temperatura. En la época seca, por ejemplo, los ríos permiten que todos los terrenos aledaños, la ronda como tal, presenga muchísima humedad. En la época seca, eso ayuda a mantener la temperatura más estable. Como hemos canalizado la mayoría de nuestros ríos, además, pues, de todo lo que ya sabemos de la contaminación, la etapa de contaminación que ponemos arriba, etcétera, ¿qué es lo que pasa? En la época seca, sufrimos de unos calores insoportables que antes no se vivían en Bogotá. Porque si uno ve en las fotos, todo el mundo andaba con ruana y sombreritos, ya no podemos hacerlo porque nuestra temperatura ya es muy inestable. Y una de las razones es eso, hemos canalizado los ríos. Entonces se ha perdido, digamos, que esa lógica. ¿Desde cuándo empezaron a sembrar los pinos allá arriba? ¿Dime? ¿Desde cuándo empezaron a sembrar los pinos allá arriba? Ya les cuento, vamos los ríos, y les cuento los océlicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!